Mediante la investigación y la implementación de desarrollos tecnológicos se viene fortaleciendo la cadena productiva del aguacate. Incrementar la productividad y contribuir a la competitividad del cultivo de aguacate haz son los objetivos principales que CorpoICA, en alianza con varias universidades y entidades del sector agropecuario, se han trazado al poner en marcha este macroproyecto. Está en el tema de recursos genéticos, un proyecto de agrobiodiversidad, está en el tema de poscosecha, todo el tema del almacenamiento y la vida útil del aguacate, también se está estudiando, se va a transferir todo el conocimiento que se logró obtener sobre manejo integral de plagas, el proyecto MIP, en el proyecto de ecofisiología, todo el componente del comportamiento de los árboles de aguacate, su desarrollo, la maduración, la floración, y finalmente tenemos otro proyecto que en esta oportunidad lo socializamos, es el proyecto de zonificación, es como es la distribución espacial del cultivo de aguacate de acuerdo a los requerimientos, tanto climáticos como nutricionales, de suelo, etc. Uno de los aspectos que más se le enfatiza a todos aquellos que desean establecer un cultivo de aguacate, es que tengan muy en cuenta la procedencia del material genético. Si yo compro semilla y no sé de dónde viene, puede ser que al cabo de tres años toda mi plantación se muera, eso ya le pasó a mucha gente cuando empezaron a establecer los primeros cultivos hace 10, 12 años, que tenían una mortalidad del 80, un porcentaje muy alto del cultivo. Hoy se está tratando de ordenar, de crear esa conciencia de que si compran material, que por lo menos conozcan de qué fuente de vivero viene y el vivero tenga unas plantas élite importantes que utilicen como patrón. Para los investigadores, una de las deficiencias que presenta actualmente el sector del aguacate a nivel nacional es que su producción se ha venido desarrollando de una forma desordenada. Si nosotros vamos con un crecimiento desordenado, que implica que la calidad del aguacate que llevamos a Europa tenga una calidad baja, un efecto solamente que se llama el efecto tablero de ajedrez, quiere decir que en una góndola, en un mercado europeo, cuando van a comprar la gente encuentra aguacate verde y negro, el estado oscuro es el estado de madurez para consumo. Entonces no aceptan el mercado europeo que encuentren cuando van a comprar en estado verde, sino que todo tiene que estar en estado maduro, que es negro. Ese efecto ajedrez causa un efecto en detrimento de la calidad. Entonces, si nosotros no hacemos las cosas bien, lo que va a llegar es un mensaje a Europa de que la calidad de nuestro aguacate, que va a tener una marca Colombia a futuro, van a decir que ese aguacate es de mala calidad. Entonces no lo van a pagar a buen precio. Y luego que la calidad nuestra del aguacate haya caído, recuperar ese nombre va a ser muy difícil. Es así que para lograr la admisibilidad del producto en los mercados internacionales es necesario fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones del estado, el gremio y cada uno de los productores.